¡Perú! 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 ¡Vamos a repetir, vamos a repetir esa barriga, vamos a repetir esa barriga! Bueno, creo que no han almorzado los maestros, tampoco no se les escucha los maestros, a ver, todos, todos, algunos alumnos tampoco lo han almorzado. A ver, con toda la actitud del mundo, por favor, vamos a poner aquí todas las buenas vibras para empezar el año y para animar a los músicos que el día de hoy están debutando. ¡Vamos con la barriga, vamos con la barriga! ¡Listo, ya! ¡Perú! 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 ¡Muy bien! Vamos a empezar entonces con este buenito. ¡Perú! Gracias por ver el video. 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 Gracias.